Medellín, todos por la vida. Bueno, hoy el Día Sin Carro de Medellín es un día muy especial porque la alcaldía, el área metropolitana, las empresas privadas de Medellín, el Ministerio TIC, se unen. ¿Para qué? Para que haya más teletrabajadores en Medellín. Ya en Medellín tenemos las infraestructuras de telecomunicaciones adecuadas. Medellín no tiene nada que envidiarle a Londres o Nueva York. Tenemos las mejores redes y tenemos que utilizar esa tecnología para que haya más teletrabajadores. Los teletrabajadores trabajan desde su casa en empresas que tienen la cultura del teletrabajo y son teletrabajadores más felices, más productivos. No tienen el impacto en medio ambiente porque no se desplazan, no consumen combustible. Se ahorra en el tiempo de los desplazamientos, se ahorra en la energía de la oficina, etc. Y es una gran ventaja y queremos que haya muchos más teletrabajadores en Medellín y que Medellín se vuelva una ciudad de ejemplo en el mundo del teletrabajo. Medellín. Todos por la vida.